Yo insisto, compañero Mundo, en decir y reiterar que la Policía Nacional como institución está mal gerenciada, está desorganizada y eso se manifiesta en determinado momento y accionar de esa institución. Yo no sé si usted recuerda hace un par de semanas cuando una actuación de la Policía de tirar una bomba local principal de partir de la Liberación Dominicana y eso ocurrió a la 10 de la mañana y ya a la 12 del día el vocero de la Policía estaba diciendo que no, que ellos no hubieran tirado bombas. Eso fue filmado y salió el vocero a decir que no, que ellos no tiraron bombas. Una locura. Sí, que eso sería en otra gente porque la Policía estaba muy lejos de ahí. Bueno, pues sucede que ese fue un desacierto, tanto en la actuación como en la vocería. Pues sucede que el sábado la Policía se produjo una explosión que causó muchísimo daño en el almacén de la Intendencia de Armas y que hirió dos agentes de la Policía, uno de los cuales perdió una pierna, hubo que amputársela y el otro está gravemente herido también, hospitalizado. Y esta es la hora que el vocero de la Policía y la institución no han dicho qué pasó ahí. Nada más que se produjo una explosión y que aparecieron como 10 camiones de bomberos para apagar el fuego y que se designó una comisión para investigar qué pasó. Entonces, eso demuestra lo ineficiente, lo poco diligente que esa institución y lo mal que trabaja, que ellos mismos se demienten diciendo una cosa y cuando tienen que informar algo que es del interés nacional, no lo hacen. En otras palabras, don Freddy, cuando debieron hablar, no hablaron. Y cuando no debieron hablar, hablaron. Pero además, hablar para hablar mentira. Para hablar mentira. ¿Eh? Para quedar todavía peor la imagen. Porque con imágenes que tienen los medios de comunicación, que incluso hay que recordar que en esa agresión inaceptable en contra del local del PLD también salieron con afecciones, ¿verdad? A los comunicadores sociales, porque incluso nuestro compañero de planta, uno de nuestros compañeros estaba cubriendo la actividad del PLD y fue afectado por las bombas lagrimógenas. Sí, 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 sí. Es decir, que no, 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 definitivamente hay, pero no es ni siquiera, no es ni siquiera el vocero, es, eso es Pepe Vila y, y, y el chico que no saben de eso, que están ahí haciendo disparates. Sí. Bueno, lo, lo, lo importante es que, eh, esa institución está atravesando por un proceso de reforma que ya la había prometido y anunciado el presidente Luis Abinader. Pero de verdad. Pero, eh, eso ha ido muy lento. De, de involución. Como, como el suelo de miel de abeja, como dice. No, pero ¿un proceso de evolución o de involución? Sí, sí, y vi la semana pasada que el presidente estuvo en una actividad en la Madre Maestra donde firmó un acuerdo con 13 universidades a los fines de sumar al programa de capacitación y educación de los miembros de la policía. Yo pienso que la intención es buena sumar las universidades a ese plan de educación, a ese programa de educación, pero realmente la policía lo que tiene que crear es una buena escuela de entrenamiento para los jóvenes que ingresen a la institución que agoten un periodo de un año o dos años de formación integral y salga de ahí apto para hacer el trabajo con equipo moderno y después, después que esa gente sale de ahí graduada y capacitada para ejercer el trabajo de orden público y garantía de las propiedades privadas. Entonces, como complemento, se le hace ese tipo de trabajo en las universidades, una especie de taller, pero complementando el trabajo que hizo la academia policial. Así es, don Freddy, usted sabe que usted utiliza propósito, pero se hace de que no se dio cuenta. Cuando yo le pregunté, le pregunté, ¿hay un proceso de evolución o de involución? Usted dice, vi la semana pasada, pero si usted lo deja en Vila, usted dijo, el culpable de todo es Vila. Yo que he dicho que usted lo veía. ¿Sabes qué? Él se molestó y se lo manifestó a alguien conocido mío, que yo dije, he dicho dos o tres veces, que a él en la policía le dicen el carepero, pero que eso no soy yo. Pero que se lo dicen. Yo me hago eco de esa situación, pero no realmente, yo no, ni lo conozco, ni me interesa. No, pero habla aquí, hay un par de fotos que el hombre, parece un multado. Ay, hombre, mire, mucha denuncia he tenido con relación al trabajo que está haciendo la policía en la calle, que están usurpando la propiedad intelectual de Juan Jerónimo Bram Peña, con el modelo de, el modelo que él hizo para el registro de, que se llama el sistema Contantino. Contantino, exacto. Entonces le cambiaron el nombre, lo están utilizando y le están causando serios problemas a la gente que, que los policías... Se lo copiaron, don Freddy, finalmente. Se lo copiaron. Se lo robaron, sí. Sí, y lo están utilizando, usufructuando. Él debería, ahora, ahora él, ¿verdad? Lo tienen arrinconado, pero en un momento dado él debería de someter la justicia. Claro, claro. Porque la ley... Un recurso constitucional, sí, 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 que le paguen sus derechos. Sí, derecho de autor. Bueno, pues sucede que cuando a usted lo para una patrulla que tiene el aparatito, ellos buscan sus antecedentes, pero lo que usted haya hecho 10 años atrás aparece ahí y lo detiene. Dígame usted. Entonces, esta mañana el compañero Dani estaba mencionando el caso de varias personas que han tenido esos inconvenientes de que problemas que tuvieron en el pasado y fueron superados todavía aparecen en ese registro. Entonces, la policía, en vez de tomarlo en cuenta, lo que hace es que lo detiene. Sí. Entonces, él... Lo hace pasar un momento que está agradable innecesariamente. Están molestando de mala manera a la ciudadanía con un mal uso de esa herramienta tecnológica. Ojalá que eso se pueda resolver porque va a tanta cosa que tiene la sociedad para que le sumen otra para molestarlo. Así es. No termina el tiempo. Dice David que sí. Bueno, pues señores, solo nos reta darle la gracia y decirle que contamos con su audiencia mañana al mediodía como cada día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!